Ligó a 35 novias para poder recibir muchos regalos en su cumpleaños y fue arrestado. ¿Qué tal mi gente? El día de hoy les voy a hablar de una polémica bastante bastante divertida que acaba de ocurrir apenas hace unas horas, pero antes de comenzar quiero que sepan que en este canal hablamos de todo lo que es tendencia, cosas raras y cosas virales de internet, así que suscríbete para estar siempre full full informado. Y es que veamos familia, hace un par de horas se dio a conocer el nombre del japonés Takashi Miyakawa, un trabajador de tiempo parcial de 39 años que invirtió el tiempo que tenía en cada una de las conquistas simultáneas que tenía y fingía estar enamorado de todas ellas, dicen que salía con ellas, se acostaba con ellas y todos dicen que sus parejas tuvieran conocimiento o consentimiento de lo que estaba pasando mientras que cualquiera pensaría que es un mujeriego empertenido, en realidad sus intenciones eran otras y la condición de este delincuente japonés lo llevó a elaborar un complicado plan para engañar a tres decenas de mujeres en el que se convertiría en algo más que amigos, después les decía que su cumpleaños sería pronto, de esta manera pues Takashi estaría recibiendo regalos de todas ellas. Pero pues pasó que lo descubrieron, que las mujeres se dieron cuenta y pues a pasar esto pues todas ellas se juntaron y lo denunciaron amigos y pues fue arrestado ¿no? Ahora todavía no se sabe pues qué es lo que va a pagar, obviamente pues no pagaría tanto con cárcel pero si va a recibir una multa y aparte pues lo van a quemar todas esas mujeres con su familia y pues puede recibir también cargos, lo que le puede perjudicar en su trabajo. Pero pues amigos imagínense, yo apenas tengo una novia y una esposa perdón y pues a veces ni me regala nada, a veces ni se acuerda cuando es mi cumpleaños y esta persona pues ya conquistando a 39 mujeres ¿no? Es increíble cómo puede hacer esto, también se puede ver pues que es una persona atractiva me imagino que por eso conquistó a tantas mujeres. Y bueno amigos es una noticia bastante divertida pero como lo ven amigos la moraleja de esta historia es que no engañes a muchas mujeres porque al final de cuentas pues se van a dar cuenta y pues aparte de que las perdió a todas ya no va a recibir los regalos y pues la otra cosa es que también pues me imagino que alguna de ellas si lo quiere de verdad y va a tratar de buscarlo me imagino porque siempre pasa así, no hay mujeres que de todas formas lo buscan. Y bueno amigos es una historia bastante divertida de verdad no me lo podía creer cuando leí esta historia ya que pues tú puedes andar con 2, 3, hasta 4 mujeres pero casi es muy raro pero casi la mayoría siempre andan con 2 mujeres a la vez y al final de cuentas los descubren, hay algunos que andan con 3 pero está chistoso que simultáneamente anduvo con todas, con las 39 y pues aparte las conquistaba, se acostaba con ellas recordemos que esto también es bastante malo ya que pues podrían contraer alguna enfermedad de transmisión sexual entonces es un poquito probable que podría contagiarse de alguna enfermedad entonces hay que tener mucho cuidado con esto amigos hay que tener cuidado con las personas con las que andamos si eres una persona muy promiscua que te gusta andar con varias parejas pues ten mucho cuidado con esto, protégete pero pues yo recomiendo de que no hagan esto si tienen a su novia bien, a su esposa no la engañen, no tengan más parejas y si sienten que la van a engañar si ya no quieren estar con ella pues sean sinceros y díganle que ya no quieren estar con ella y así pues no van a lastimar a esta persona que de verdad no se lo merece y pues ya como vimos en esta historia si tú andas con más mujeres pues te va a pasar lo mismo y bueno amigos este video estuvo muy divertido espero que te haya gustado nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte, darle like activar la campanita que es muy importante y para que no te pierdas ningún próximo video nos vemos amigos soy su amigo Avtrevor y que les vaya muy bien amén